Rueda la entrevista de nuevo en Barranca Bermeja y aquí estamos en enlace noticias conociendo un poco más de historias de nuestra ciudad y en esta época de contienda electoral conocer que se desarrollan dentro y fuera de las campañas a los diferentes cargos de opción para nuestros barranqueños el próximo 27 de octubre. Iniciamos hoy conociendo un poco acerca de la esposa de Alfonso El Hach, de quien podría llegar a ser la primera dama del municipio y por estos días hemos visto cómo llega a los barrios con esta rumba neón. Me gustaría conocer un poco de esto, Lidia, bienvenida. Muchísimas gracias Yanis, muchísimas gracias a todos los barranqueños que en este momento nos ven. Pues sí, eso nace de un encuentro con amigos y vamos por barrios sencillamente haciendo rumbas porque encontramos que las mujeres nos gusta bailar, a los jóvenes nos gusta rumbear y qué mejor que si eso se combina con deporte, con actividad física, pues ha tenido una muy buena acogida realmente. Y esa espontaneidad suya también ha logrado también fortalecer un poco la campaña. Eso dicen, eso dicen, pero me lo gozo. Entonces siento que ese es el reflejo de algo que uno hace con muchísima alegría y que no cuesta nada porque sencillamente es espontáneo y sale del corazón. Entonces cuando uno disfruta lo que hace Yanis, usted sabe. Así es. ¿Con cuáles de las iniciativas de Alfonso Elhash como candidato a la alcaldía se identifica Lida Cristian? Siento que hay dos principalmente. Una que es el emprendimiento y siento que haría un impacto positivo en Barranca Bermeja para mitigar el tema del desempleo. Y segundo, experiencia cero que tiene que ver todo con el impulso que se le da a los jóvenes recién graduados. Y esto para mí, yo creo que lo viví en mi época de estudiante y hubiese querido que alguien me diera una mano y me ayudara a poder moverme como profesional. Y siento que esa es la herramienta que es poderosa y ganadora. ¿Qué debe conocer la gente de Alfonso Elhash que conoce Lida como esposa? La tenacidad, la entrega, la capacidad de trabajo. Siento que los que estamos al lado de él trabajando sabemos que es un hombre que es exigente, que es sumamente disciplinado. Y eso es una llave de oro, es una herramienta poderosa para poder lograr los objetivos que él se propone y lo que tiene por hacer para Barranca Bermeja. ¿Cómo visiona usted una alcaldía, una nueva alcaldía en Barranca Bermeja? Con el cambio de chip. Nosotros no estamos hablando de una campaña política, estamos hablando de un cambio de ciudad. Y cuando hablamos de cambio de ciudad necesariamente hay que cambiar la mentalidad. Sabemos que la gente está desesperanzada, ha perdido la confianza, pero mucho de lo que hablamos en la campaña es si recuperamos la confianza, recuperamos la ciudad. Eso no es carreta, eso es totalmente cierto porque se evidencia en barrios. ¿Cómo va a lograr Lida fortalecer todos esos planes y proyectos que desde su oficina va a tener la obligación de gestionar? Yo me considero que soy buena vendedora. Yo vendo hasta un hueco si me lo propongo. Y eso lo vi en la feria de la construcción. Una idea nueva, nadie pensaba que eso podía ser viable aquí en Barranca Bermeja. Y no se hizo una, se hicieron seis. Y vender una idea nueva siento que es lo mismo. Lo que pasa es que es en otro sector, que es el público, pero siento que cuando uno tiene esas ganas de gestionar, ¿y gestionar qué es? Es vender un proyecto, es vender una idea innovadora. Y siento que hay mucho por hacer en Barranca y tengo las capacidades para hacerlo. Como vieron, preguntas puntuales para respuestas rápidas. Ella es Lida Cristian, su camiseta favorita es la de Comemango porque es del centro. Su espontaneidad, su facilidad de llegar a la gente, dicen que es el complemento perfecto. Para el candidato, su esposo Alfonso Elhash, en esta contienda electoral. Conoceremos más de su historia y más de otras historias de otros candidatos que también quieren llegar a la alcaldía de Barranca Bermeja. Hoy conociendo a Lida Cristian, esposa del candidato a la alcaldía de Barranca Bermeja, Alfonso Elhash. Lida Cristian, esposa del candidato a la alcaldía de Barranca Bermeja.